Bienvenidos al residencial Coquito Hills. Mi nombre es Willon, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. Y en el día de hoy conoceremos uno de los mejores modelos residenciales de esta urbanización. Estamos aquí en el modelo Acacia del residencial Coquito Hills. La casa empieza desde 140 mil dólares. Son tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, terraza, estacionamiento para dos autos. Veamos a detalle qué más nos trae la casa. Estamos ya en la parte frontal del modelo Acacia. Quiero comentarles a todos nuestros amigos que nos ven ciertos detalles muy importantes. Evelyn, lo primerito es la amplitud para parquear los carros. Fácilmente caben dos carros, puedes abrir las puertas y moverte cómodamente. También es interesante que las personas sepan que en la parte de arriba está totalmente cubierta con PVC, igual que los aleros. Así que esa es una inversión que usted ya no tiene que hacer. Interesante, tenemos las ventanas con vidrios reflectivos. Esta tiene de color verde, da la privacidad y también ayuda para que el sol no te caliente tanto la casa. También el decorado que tenemos en la parte de abajo tiene una doble funcionalidad. Además de darle esa vistosidad a la casa, cuando llueve es mucho más fácil para limpiar con una máquina de agua que estar pintando todos los años. También nuestra puerta es una puerta decorativa que te da la oportunidad de ver las personas que te tocan la puerta sin tener que abrirla. Continuamos con el recorrido del modelo Acacia de tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, terraza y estacionamiento para dos autos. Nos encontramos en este momento en el espacio de sala comedor y me gustaría resaltar ciertos detalles con los que cuenta esta vivienda. Todo el interior de la vivienda cuenta con cielo raso de gipsum. Liso, no cuenta con diseños, pero está instalado a una muy buena altura. Adicional a esto, todas las ventanas de la residencia son ventanas corredizas a dos paños elaboradas en aluminio de color blanco. Para esta área de acá, que es el brazo izquierdo de la casa, podemos ver la cocina que es semi abierta, que cuenta con un pequeño desayunador que viene recubierto con granito. Como pueden ver, es un hermoso granito. Este es un tono beige oscuro que hace un hermoso contraste con los azulejos de la cocina. Los azulejos de la cocina, como podemos observar, están instalados a una altura aproximadamente de 1.60 metros. La cocina es una cocina con una forma rectangular que es muy versátil a la hora de generar movimiento en la cocina y en la casa. Como les mencioné, la cocina tiene forma rectangular o es bastante rectangular y me gustaría mostrarles que viene... El modelo Acacia le trae para ustedes los clientes el mueble Cocinova superior y el mueble Cocinova inferior. Las agarraderas son color metálico y, por ejemplo, este mueble de cocina está trabajado en el famoso color Wenge, que es muy gustado. Otro detalle que me gusta mucho de esta cocina es que todos los muebles tienen instalados bisagras de cierre suave. Eso es un plus muy importante porque evita que con el tiempo los muebles se desgasten o se les arruinen las bisagras por el impacto al cerrar las puertas. La lavandería pertenece al área cerrada de la casa, lo cual es muy gustado por los clientes por si desean hacer funciones de lavandería en horas de la noche. Esta lavandería cuenta con una puerta de seguridad que es una puerta metálica. En el área de la lavandería cabe perfectamente un centro de lavado, lavadora secadora, cuenta con las salidas de agua fría y agua caliente y las conexiones necesarias para instalar todos estos electrodomésticos. Otro punto muy importante y favorable es que dentro de la lavandería tiene instalado piso antirresbalante para evitar accidentes en esta área. Y ahora vamos a conocer la habitación principal del modelo Acacia que cuenta con su propio baño. Y estamos en el baño de la habitación principal. Hay detalles que me gustaría resaltar porque los considero son un plus para la inversión que realiza el cliente. Por ejemplo, uno de ellos es que los revestimientos se ubican o están colocados de piso a techo. Cielo raso nuevamente de gypsum como podemos encontrar y el baño viene con su puerta de vidrio de seguridad como pueden ver. El piso de la ducha es piso antirresbalante y cuenta con su mueble y sobre de lavamanos. El sobre de lavamanos está trabajado en granito que combina a perfección con el granito instalado en el área de cocina. El lavamanos también es un lavamanos muy amplio, de profundidad, que cuenta con unos altos bordes para evitar derrames. El mueble también trabajado en color wenge, igual que el mueble de cocina a juego. Y a mis espaldas pueden ver este amplio closet que también cuenta con bisagras de cierre suave, que es muy importante sobre todo para evitar accidentes con los más pequeños de la casa. La habitación principal, así como la habitación 2 y 3, vienen con su closet igual al que ven aquí. Todas las habitaciones tienen salida para aire acondicionado, salida para cable y televisión. Este es el baño número 2 del modelo Acacia. Cuenta también con revestimientos de piso a techo, puerta de vidrio en baño y la diferencia es que no trae el mueble con sobre de granito. Trae en su lugar lavamanos con pedestal. Este es el interior de la habitación número 2, donde podemos observar que es espaciosa, cabe perfectamente una cama queen y cuenta también con su closet. Esta es la habitación número 3, que también tiene su closet. Cuenta con salida para televisión y salida para cable. Y ahora conoceremos el área abierta del modelo Acacia. Como pueden ver, la puerta es doble y esta puerta viene de lo que es el área de comedor y cocina hacia la terraza. Esta es la terraza y a un costado tenemos el área abierta que le pertenece a la lavandería, donde está instalado la pileta de trapeador o la pileta que se utiliza para lavar el trapeador o algunos utensilios de la casa. También se ubica en esta área el nicho para tanque de gas con sus salidas de gas que abastecerán el interior de la casa. Bueno, estamos aquí ya en el cierre de la casa, el modelo Acacia. Espero que les haya gustado el recorrido. Si nos desean contactar, en la parte de abajo tenemos los números de teléfonos de la oficina, tenemos teléfonos de WhatsApp, así que con mucho gusto los atenderemos. Si nos siguen en las redes sociales también, nos dan ahí seguir en YouTube, nos dan seguir en las cuentas de Instagram, de Facebook. ¿Algo más que les deseas agregar a los clientes? Sí, para todos aquellos clientes que están buscando opciones de pronta entrega o entrega inmediata, quiero mencionarles que la casa que acabamos de presentar está disponible para entrega inmediata. Básicamente la entrega sería en lo que demora el trámite bancario. Como ya saben, precio de venta, 140 mil dólares, tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, terraza y estacionamiento doble. Pero esta casa en particular tiene un plus, está ubicada al lado del parque, lo cual le permite a usted vigilar a los pequeños de la casa desde la comodidad de su patio. Y nos despedimos de ustedes desde aquí, desde el parque del residencial Coquito Hills. Si necesitan ayuda, no duden en contactarnos, en pantalla están los teléfonos de oficina, teléfonos de WhatsApp. Adicional, no duden en agendar su cita para conocer los modelos residenciales que tiene para ustedes Coquito Hills.